Tenemos una expectativa enorme porque conocemos la fortaleza, la interés, las ganas de vivir de ese amigo que es el flaco Gioja. Así que vinimos acá simplemente a eso, a estar presentes, a acompañar, a traer también un saludo de la Presidenta y a que la familia sepa que cuenta con nosotros. La verdad que es extraño estar en San Juan y no estar compartiendo una charla, una empanada, esa fuerza de vivir, esas ganas que el flaco pone todos los días, en las buenas, en las malas, en las difíciles, como lo demostró también en los últimos tiempos. Lo importante es lo que dicen los profesionales y ellos son positivos, están viendo una evolución más que razonable porque la verdad que se dio un golpazo, pero las ganas de vivir y la fuerza lo están llevando a salir de esto. Nosotros teníamos noticias de esto no solo por el Vicegobernador, sino también por nuestro Ministro de Salud que se había comunicado. Esto que dijo el Vicegobernador me parece muy importante, saber que en una provincia argentina está el equipamiento, pero sobre todo los recursos humanos. Esto habla también de lo que estamos haciendo como país entre todos. La Presidenta está en una situación en la cual los partes médicos, como le decía, lo dan los médicos. Nosotros sabemos que ella está todos los días un poco mejor, pero lo importante es que pueda hacer la recuperación, como la está haciendo. Miren, todos los argentinos sabíamos que tenemos una gran Presidenta. Ahora nos enteramos por los médicos que tenemos una gran paciente también que se está preparando para volver con toda la fuerza. Y eso es lo importante. Y me parece también destacable lo que pasa acá en San Juan como en el país. Hay equipos de trabajo, hay liderazgos fuertes, liderazgos importantes, yo diría liderazgos insustituibles, pero al mismo tiempo hay equipos de trabajo que pueden llevar en estas circunstancias adelante aquellas cosas que necesitan nuestros pueblos, el pueblo de San Juan, el pueblo de la República Argentina. Así que nos van a encontrar en esto a nosotros, ninguna cosa que sea involucrarnos en palabras, en cuestiones personales, en discusiones, sino en trabajar muy fuerte, en trabajar muy muy fuerte para seguir adelante porque esa es la responsabilidad institucional que tenemos. Le decimos al pueblo de San Juan que sigan rezando, que en todo el país hay gente que también estamos rezando por el flaco y que pronto lo vamos a tener gritoneando y gestionando y diciendo todo lo que falta y haciendo todos los días muchas cosas.